Es una mujer peligrosa, ella dice que se llama Amanda Brown, pero su verdadero nombre es Santa Martín. Con esta impactante revelación, ya no quedan dudas del peligro que corre Santa. La cazadora ha sido cazada, y salir de esta trampa no va a ser fácil. Yo no puedo estar esperando un hijo de un hombre que mató a mi marido, no. Santa Diabla, mañana a las 10.09 en Telemundo.